Hola familias, hola peques, bueno espero que estéis todos bien y disfrutando de la compañía de nuestros seres queridos y siendo muy fuerte durante estos momentos. Durante estos días que estoy aquí en casa pues he pensado que podía cantaros una canción porque los peques de la casita siempre me piden alguna canción antes de empezar. Bueno pues he pensado que voy a cantaros la canción del cocodrilo, ¿queréis? Seguro que ya la sabía de memoria así que podéis cantarla conmigo. Mirad, a ver si estamos preparados. Una, dos y tres. El cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió. ¡Oh! Chicos, ¿os habéis sorprendido? ¿Sí? Pues ¿sabéis qué? Que tengo que deciros una cosa. Yo estos días estando aquí en casita también me he sorprendido. ¿Sabéis por qué? Porque he tenido noticias de nuestro amigo Red. ¿Os acordáis de él? Nuestra mascota de animación a la lectura. Y me ha pedido que como durante los últimos días del cole estuvimos viendo el teatro con marionetas y estuvimos divirtiéndonos tanto, pues me ha dicho Oye Rocío, yo no sé si los niños de la casita tendrán en sus casas también marionetas y títeres, así que les podemos dar alguna idea para que lo hagan con sus familias o sus hermanitos en casa y así también puedan disfrutar en compañía. ¿Os parece? Mirad, yo he estado buscando y he dicho Hmm... A ver, ¿qué tengo por aquí en casa para poder hacer un teatro de marionetas? ¿Y sabéis qué? Que mirad lo que he encontrado. He encontrado una caja de zapatos. Seguro que vosotros en casa también tenéis una caja de zapatos o otra caja. No hace falta que sea de zapatos. Puede ser de lo que vosotros queráis. Mirad, lo que he hecho primeramente ha sido recortar la parte de arriba que solo tienen que hacer vuestros papás, ¿vale? Con mucho cuidado. Ha sido recortar con un teatro o un cuadradito para enseñar por aquí nuestras marionetas. Mirad, esto quedaría así. Pero... ¡Oh, oh! ¿Cómo se sujetará esto? Pues mirad, os doy alguna idea para que lo podáis hacer. Podemos coger un bolígrafo, un lápiz, un palo y ponerlo por dentro. Mirad, así. Y lo pegaremos uno al cerrado. ¿Veis? Pegamos la parte de aquí de abajo y otra por aquí. Y aquí haremos lo mismo. Entonces, después, una vez que ya lo tengamos pegado, con celo, por ejemplo, pues vamos a decorar nuestro propio teatrillo. Yo aquí no tengo muchas cosas en casa para hacer, pero seguro que vosotros tenéis muchos, muchos, muchos materiales. Mirad, yo he pensado que podríamos ponerles a nuestro teatrillo unas cortinas, una a cada lado. Por aquí arriba también podemos dibujar con nuestros deditos, podemos hacer huellas, podemos poner gomets, podemos poner trocitos de papel, podemos poner algodón, podemos decorar la caja como nosotros queramos. Y mirad, pero luego he pensado también y he dicho, claro, hemos hecho el teatro, pero estos niños sabrán hacer títeres. Pues mirad, hay unas ideas muy fáciles y seguro que todos vosotros en casa tenéis estos materiales y muchos más. Así que mirad, seguro que todos tenemos rollo de papel higiénico, ¿verdad? Pues mirad, yo lo he decorado con papel albal, con trocitos de papel, les he hecho ojitos y lo vamos decorando como nosotros queramos. Y luego nuestros papás, una vez que ya lo hagamos decorado, perdón, pues nos hacen dos agujeritos para tener nuestro títere. ¿Lo veis? Mirad, lo podemos hacer hacer de muchos, muchos, muchos personajes, los que más os gusten y personajes inventados, por supuesto. También he cogido una pinza de la ropa que seguramente que todos tengamos en casa. Entonces podemos dibujar cualquier dibujo o cogerlo en internet y hacemos una boca muy grande para luego recortarlo y pegar cada parte en un ladito de la pinza. Mirad, ¿veis? ¿Lo veis? Pues luego podemos jugar por aquí y podemos contar historias y podemos también describir al personaje, si tiene manchas, de qué color es, muchas, muchas, muchas cosas. Además, otra idea que se me ha ocurrido es que seguro que todos en casa tenéis muchos lápices, muchos palitos, bolígrafos, muchas cosas. Entonces, podemos hacer el dibujo que nosotros queramos, lo decoramos, el que vosotros queráis. Que vosotros sabéis decorarlo, ¿verdad? Con pintura de dedos, con pinturas, con trocitos de papel, con algodón, con lo que queráis. Y mirad, podemos hacer otro títere. ¿Veis? Y luego, por aquí, pues lo vamos enseñando y contando la historia. Y, por último, otra idea que seguro que también tenéis en casa serán cucharas. Yo tengo esta de madera, pero vosotros también seguro que tenéis cucharas de plástico u otro cualquier utensilio que también nos puede servir. Mirad, lo podemos decorar, podemos ponerle pelo, podemos ponerle ojos, podemos ponerle boca, podemos ponerle un traje, podemos hacer muchas cosas. Y por aquí podemos contar la historia. ¿Veis? Esto, he pensado que puede ser una idea, tanto si tenéis hermanitos, como si tenéis... como con vuestros papás. Es, para mí, un bonito momento de la lectura. Tenemos que dar rienda suelta a la imaginación y a la creatividad. Así que nada, familias, espero que os haya gustado, que os pueda servir y que lo pongáis en marcha. A la vuelta de las clases, espero que me lo contéis y podéis traer vuestros títores en clase para poder contar historias. Muchas gracias. Espero que estéis todos bien, como he dicho antes, y os echo mucho, mucho, mucho de menos. Espero veros pronto y que estos días pasen lo más rápido posible, porque se echan de menos los astuchones, los besos, los abrazos, el pasar tiempo con vosotros. Así que nada, pero por ahora yo os mando miles de besos y un millón de abrazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!